¡Están haciendo ruidos en el aire! ¡Eso! 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 te va a enseñar, que no todas las cosas son lo que parecen, no te aferres mucho, algo te puedes decepcionar, y siempre ha sido así, la vida sigue, la misma mierda que solíamos cantar, venimos recorriendo los viejos perqueros, cometiendo los errores que cometimos ayer, así será, y nunca cambiará, si no nos damos cuenta de nuestra propia estupidez, soy yo, eres tú, y siempre fue así, por dejar de influencia por la tontería humana. Asuntos pendientes, asuntos, este es del disco nuevo, del disco nuevo se llama Asuntos Pendientes, Asuntos Pendientes. 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 Tal vez está esperando, que pase algo nuevo, tal vez nunca le avisaron, que no llegaría, Asuntos Pendientes. 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 Rहos en el constituency. Parque y